Buen día, hoy vamos a realizar una siembra directa de habas, una siembra en asiento. Vamos a sembrar habas a 30 centímetros de distancia y a una profundidad equivalente al doble del tamaño de la semilla. Para esta práctica lo que vamos a necesitar, además de las semillas de habas, son estacas e hilo para marcar el surco de siembra. Vamos a necesitar herramientas como osada, rastrillos, asadines, para poder laborear la tierra. Vamos también a utilizar cama de paja, pasto seco, para poder cubrir luego de la siembra ese camellón sembrado con las habas para protegerlo de posibles ataques de aves, de pájaros, cuando está brotando. También para proteger la humedad del suelo, que no haya una evaporación excesiva y que comprometa la germinación y emergencia del cultivo. También vamos a necesitar cenizas. Las vamos a incorporar para poder aportarle minerales al cultivo de habas, principalmente en el momento de la emergencia y en los primeros estadios. Así que estos van a ser los materiales generales que vamos a utilizar en el día de hoy. Bueno, así partiendo de un suelo previamente laboreado, removida la tierra, conlazada, lo que podemos realizar es el alomado para hacer una siembra en asiento de habas. La distancia entre surcos que podemos utilizar es de 70 centímetros. Lo importante con la asada es ir arrimando tierra a la alomada para después hacerlo al otro lado. Podemos ver cómo queda la tierra desde un lado. Y ahora proseguimos con el alomado desde el otro lado, desde el lado inverso. De esta manera vamos a estar construyendo un cantero para realizar la siembra en asiento de habas sobre una línea. La otra línea la vamos a realizar a 70 centímetros porque es un cultivo que lo buscamos laborear entre el camino, con algún escardillo, por ejemplo. Vemos cómo queda luego del alomado a ambos lados. Es importante extraer los restos de gramillas que estén presentes para que no compitan con el cultivo. En los primeros momentos es muy importante y cuanto más limpio tengamos el suelo, mejor. Luego del alomado lo que hacemos es un aplanado de ese lomo. Lo realizamos con el rastrillo, con cuidado y siempre extrayendo las raíces o rizomas que encontremos. Vemos cómo queda después de esta labor. Queda una alomada de aproximadamente 40 centímetros. Luego continuamos con la ayuda de un asadín de punta, haciendo el surco al costado del hilo para la siembra. Vemos cómo nos queda el surco de siembra abierto. Para empezar ahora sí la siembra, que la realizamos a 30 centímetros. Para eso nos valemos de una varita, por ejemplo, para hacerlo todo a una distancia uniforme. La profundidad de siembra que tenemos que utilizar es del doble del tamaño de la semilla. Vemos acá cómo está a 30 centímetros la semilla y el doble de su tamaño en profundidad. De esta manera vemos una siembra uniforme, a la cual luego de haber sembrado las semillas, de haber colocado la semilla en el surco, podemos agregar ceniza para incorporar minerales al suelo, muy importante para los primeros estadios del cultivo. Posterior al agregado de ceniza, procedemos a tapar el surco, a cerrar el surco de siembra. Nos ayudamos también del asadín, también lo podemos realizar con el rastrillo o con la asada. Teniendo la precaución de no tapar en demasía, recordando que es el doble del tamaño de la semilla. Es muy importante hacer esta labor con cuidado, para no desmoronar el lomo que hemos construido y no correr la semilla del lugar. Finalizando, podemos cubrir con paja, con pasto seco, para, como decíamos al principio, conservar la humedad del suelo, para evitar que los pájaros coman el brote de la planta de haba y también evitar o disminuir la presencia de malezas que germinen y compitan con el cultivo. Vamos a permitir un cultivo libre por más tiempo. Bueno, este es el video.